Desde el Gobierno Nacional existe un apoyo fundamental al fortalecimiento del INTN y a través de ese apoyo fortalecer a la metrología como una ciencia fundamental del desarrollo económico. Y expresarles que el Gobierno Nacional apoya esta ciencia fundamental para el comercio, la industrialización y el desarrollo nacional. Creo que es sumamente necesario en reuniones como estas, en donde también vemos la importancia que el país le pone porque declarar una Semana Nacional como Semana Sim es porque se demuestra y se denota el interés y la importancia que por lo menos se le está tratando de dar. Es en este tipo de evento y en torno a nuestra integración regional en el ámbito de la metrología la normalización y la acreditación que se cimenta el desarrollo de la competitividad de nuestros países mejorando la productividad y calidad de nuestros productos y servicios. Significa que desde este Gobierno se reconoce y se refuerza que participar en el contexto mundial de las mediciones es esencial para el progreso científico y tecnológico de nuestra Nación. Número 1. Gracias por ver el video.